¡Suscríbete al canal! 11.920 del 18 de junio del 2020 Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia Solo deberás jugar desde 3.000 o realizar recargas desde 7.000 Discribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000 Así de fácil Y el número ganador es el... Dos Cinco Cinco Uno Repito El número ganador es el 2551 Felicitaciones a los ganadores Los esperamos en nuestro próximo sorteo ¡Feliz tarde!